Ayer también mostrábamos una manifestación bastante grande por parte de los pobladores en el sector de la Ulloa, aquí en la capital, porque aseguran que son varias personas las que han sido atropelladas en este tramo, por lo que exigen un puente peatonal. La última víctima es un niño de 9 años que está en una condición bastante complicada, interno, en el hospital materno infantil en la capital de la República. En la República hubo manifestaciones, estos son los escombros de lo que se registró anoche, pero estaban exigiendo un puente. Se comunicó con nosotros en HCH Nocturno el titular de movilidad urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y prometieron que hoy iban a hacer una revisión en la zona para ver de qué manera se les puede ayudar a los vecinos, porque de lo contrario amenazaron que van a continuar con estas protestas. Y en unos instantes también le vamos a...